¡Suscríbete al canal! 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 Pero claro, empezaba a despotricar en contra de Daniel Bryan y lo que no esperaba es que Daniel Bryan llegara a donde se encontraba el Miss a un pacatafuera tallatúquita increíble. Hasta la seguridad del Miss salía volando, pero todo terminaba con el Miss reventándole un florero en la nuca al propio Daniel Bryan. Esa lucha va a ser, wow, archicaliente en SummerSlam. Se está conformando una cartelera singular y por otra parte también tendríamos el combate en la final del torneo que busca a los primeros retadores a los títulos en pareja de SmackDown Live que poseen los hermanos Blodgeon. El enfrentamiento sería una vez más entre The New Day y El Nivel. Es una movida de luz, una llave, súper efectiva por parte de Cesaro Desesperado. Biggie no, pero no, no lo dejan acercarse a la soga. Ya está, vamos, vamos. Se siente encima de él, poniéndole toda su fuerza a la llave, Cesaro. Otra vez la contaminación auditiva. La agonía en el rostro de Biggie. Cabalgando en Cangrejo. Se están desvaneciendo las esperanzas de poder enfrentar a los hermanos Blodgeon por los Camerandos en SummerSlam. Envía a Goffey, a la barona, brinca y engaña. Tremendo supertornado de The Temps para Zaynes. Cuidado que pueden haber dejado sin querer. Y mire, está haciendo puente Biggie. Cóplicamente solo. Está haciendo puente Biggie. Oh, no. Oh, no. Está buscando la soga. Chámos, Chámos, Chámos. Chámoslo, Chámoslo. Chámoslo, Chámoslo, Chámoslo. Chámoslo, Chámoslo, Chámoslo. Chámoslo, Chámoslo. Está buscando la esquina, pero ahora cambia el plan de Cesaro de costado en problemas. Luego viene con todo fortaleza. Qué secuencia. Candado con presión al puente de la nariz y le controla el brazo derecho con sus piernas. Césaro a Biggie. Nuevamente el Superman suizo declarando todo su poder. Ya, 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 ya. ¿Por qué no se rinde? Ya, sí, casi, pero parece que se está incorporando Biggie. No me asusten. Eso es increíble. Qué poder tiene este señor. Y está cargando. ¡Oh, Césaro! A pesar de la presión, ¡qué potencia física! ¡Qué relevo! Ya se le unió Kofi. Y ahora Césaro está en problemas. Lo carga Biggie. Viene Kofi. ¡Toma! Medianoche. Sí. Y la cenicienta se da cuenta que son unas 12 de la medianoche. ¡Tribenda victoria del equipo de New Day! Bueno, un gran combate, no puedo dejar de decirlo. Ambos equipos se lucieron. No puedo decir que el Nuevo Día hizo mucha trama porque Xenio solamente hizo contaminación auditiva. Pero creo que el premio va a ser una buena de buena llegada. Eso me está. Absolutamente una lucha verdaderamente increíble, apoteósica, épica. Y bueno, luego de ese esfuerzo enorme y del duro castigo recibido, ahora el premio es ir a enfrentar a un par de salvajes individuos que son los hermanos Blodgen. Obviamente el hecho de que Seamus fue feamente castigado en la parte de afuera del ring y no pudo regresar de ninguna manera a intervenir. Pues les abrió la puerta a los panquequitos para esta victoria. Acaban de comprar los boletos para ir directamente a Brooklyn, a Seamus Lama, en busca de los títulos en pareja de SmackDown Live. Y ahí están los campeones, observándolo todo. Ese es el premio, el premio gordo de la lotería, enfrentar a estos mastodontes. Este diciembre, WWE Live regresa a Santiago de Chile. Vean a todas sus superestrellas de Raw favoritas en una increíble noche de acción. Incluyendo una increíble lucha de relevos australianos entre el equipo de Roman Reigns, Rose Roman y Bobby Lasley, y el de Kevin Owens, Sami Zayn y Jinder Mahal. No se pierdan WWE Live en Santiago de Chile. La acción está ardiente camino a SummerSlam y seguirá ardiente después, sobre todo hasta diciembre y un poco más, porque en diciembre las superestrellas de WWE van a América Latina. En efecto, Jerry, todo el mundo emocionado. Esta es la comedia en los medios sociales. WWE regresa a América Latina, primero haciendo escala. El día viernes primero de diciembre en Ciudad de México y Arena Ciudad de México. Para luego visitar el Cono Sur en Santiago de Chile. Los fanáticos están contentísimos. Van a ver a las superestrellas de WWE el miércoles 5 de diciembre. Y luego la acción de WWE arriba a Buenos Aires, Argentina, para dos noches repletas de acción. Primero el jueves 6 de diciembre y la segunda va a ser el viernes 7 de diciembre en Luna Park Stadium. Ya lo saben, no permitan que se los cuenten. Ustedes tienen que estar ahí. Yo me emociono cada vez que sé que WWE está cerca de Latinoamérica y sobre todo en Latinoamérica. Y familia, la acción sigue ardiente como dije hasta allá y mucho más. Pero ahora el destino es SummerSlam y allí tenemos dos luchas nuevas añadidas esta semana. Los Bloodsham Brothers frente al Nuevo Día sobre estar increíble. Y Daniel Bryan contra el Miz. La primera por los campeonatos en pareja de SmackDown Live. Y la segunda ya es cuestión personal. Y familia, la próxima semana también en Raw una amenaza triple por los campeonatos en pareja de la marca. El equipo B de Revival y también los tachadores o borradores de mundos de Matt Hardy y Bray Wyatt. Así que no se lo pierdan. Eso va a estar requetechido. Así que los esperamos la próxima semana con más noticias acerca de SummerSlam que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Y todo lo que acontece aquí en WWE. Gracias. Gracias.